...mx y digan que lo vieron y lo escucharon en Sin Censura y pasen la voz. La Corte Internacional de la Haya acepta demanda contra Enrique Peña Nieto por corrupción sistemática y crímenes de lesa humanidad. El 23 de diciembre de 2016, Gilberto Lozano, representante de la organización Congreso Nacional Ciudadano, inició el camino de las demandas al señalar a Enrique Peña Nieto por prácticas corruptas en colusión con Grupo IGA, por lo que integrantes de la asociación a la que pertenece solicitaron ante la PGR juicio político por traición a la patria en contra del entonces presidente de México. Aunque no les hicieron caso, ambas denuncias sirvieron como antecedente de inacción por parte de las autoridades locales, argumentos que luego fueron representados o presentados y admitidos ayer por la Corte Internacional de la Haya. Luego de dejar el cargo el pasado 1 de diciembre, el expresidente Enrique Peña Nieto se coloca en el centro del debate público porque podría convertirse en el primer mandatario mexicano en ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. El originario de Atlacomulco, Estado de México, abandonó el poder ejecutivo dejando una sensación de impunidad entre los mexicanos por los escándalos sin castigo que envolvieron a su gestión. En la memoria popular todavía están presentes las masacres de Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Ostula, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o los sobornos millonarios de Odebrecht. Así que ahí te la dejo, mi querido Toño, ya le dieron entrada en la Haya a esta denuncia y ojalá, ojalá que se convierta, lo digo con mucho respeto, que ojalá se convierta Enrique Peña Nieto en el primer mandatario en ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Entendiendo lo que ya dijo Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, que básicamente va a haber borrón y cuenta nueva. Bueno, pues si no es en México, que sea a través del Tribunal de la Haya. Estaba esperando a que terminara la frase para poder poner una buena diana, Vicente, porque, o sea, verdaderamente es lo que necesitamos, ¿no? Vamos a que termine la diana, porque estoy muy feliz. Me imagino que usted también ahí en su casa, en su coche, en donde nos va escuchando, en su trabajo, donde estaba en estos momentos, está muy feliz de que ya exista un procedimiento en estos momentos en contra de Enrique Peña Nieto. Yo te lo había comentado, Vicente, sin ningún tapujo, se lo comentamos al público consentidor aquí, que si bien es cierto que por alguna, pues Enrique Peña Nieto pudiera no enfrentar a la justicia, desde por la retroactividad de la ley, que hasta apenas ahora los delitos en relaciones a la corrupción son delitos graves, hasta por los contactos que tenga, los acuerdos a los que se hayan llegado, la única forma tal vez en la que este tipo podría enfrentar a la justicia sería mediante una corte internacional, mediante la Haya, y si esto es así, híjole, sería fantástico verlo en el banquillo de los acusados siendo juzgado no por las autoridades mexicanas, sino por las autoridades del mundo, y que las autoridades del mundo determinen qué fue lo que hizo Enrique Peña Nieto, determinen y nos dé justicia a los mexicanos por ese sexenio infernal que vivimos. Y hay que decirlo, podemos no estar de acuerdo en todas las opiniones de Gilberto Lozano, pero hay que buscarlo para entrevistarlo, Toño, por medio de una carta emitida desde la Oficina del Fiscal Internacional, Gilberto Lozano, representante de la Organización Congreso Nacional Ciudadano, fue notificado ayer jueves de que las acusaciones contra el expresidente y sus colaboradores serían sometidas a evaluación para resolver si son atraídas por la jurisdicción de la corte, y por ende se inicia una investigación. La oficina está analizando las acusaciones identificadas en su comunicación con la asistencia de otra comunicación relacionada y otra información disponible. El propósito de este análisis es evaluar si sobre la base de la información disponible los presuntos delitos parecen estar dentro, fíjense nada más lo que dice, de la posibilidad, podrían estar dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y por lo tanto justifican la apertura de un examen preliminar de la situación, se lee en el oficio fechado el 6 de diciembre del 2018. La admisión es relevante, ¿qué digo relevante? Importantísima para el mexicano que quiere que se juzgue a Enrique Peña Nieto. Mi querido Toño, y ojalá que en algún momento nos conteste Gilberto Lozano para que nos dé más detalles acerca de esta situación. Ya lo estamos buscando en estos momentos Vicente para ver si nos puede dar su punto de vista sobre esta determinación de la Haya. Claro que sí, y si te parece...